Y pues nada, espero que les haya gustado el video, encantado de esos pequeños clips que les mostré, y la partida donde gan... ¿Qué chingadas? ¿Cómo? ¿Cómo que...? No, no, espera, espera. ¿Cómo que no te mostré la partida como la ganan? ¿What the fuck? ¿No te la mostré? Ok. Ahí te lo muestro. ¿Qué? ¡Ah, güey! ¡Su puta madre! No los vi, güey. ¡Súbete, güey! ¡Súbete, petejo! No necesitas bajarte del carro. ¡Nos bajamos o corremos! No, güey, veate. Hay que explotarles el carro. ¡Ahí está, mira! ¡No, güey! ¡Debo el casco! ¡Está sin casco en una patrulla, güey! ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡Súbete, síganlo! ¡Súbete, síganlo! ¡Yónidas, tú no! ¡Déjate, no, déjame, claro! ¡El otro se fue al fondo! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Se salga del carro, güey! ¡Lo más seguro es que se va a meter el humo! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Adiós, me tiré, me tiré, me tiré! ¡Ay, hijo de puta, güey! ¡No, mames, güey! ¡Le apete a cuatro, tíos! ¡Es que, güey! Bueno, a la otra no le disparo, güey. ¡Mejor! ¡Traigo la saca, güey! ¡Ah, no, güey! ¡Ah, no, güey! ¡Qué, güey! ¡Mi carro trae, trae bien! ¡Hombre, dejé la granada! ¡Ay, ya se me puso el torcillo! ¡Sí, espégale, güey! ¡Uy, puta madre, güey! ¡Güey, no corren mis monos! ¡Qué chingados! ¡No gané a nadie, no gané a nadie, no gané a nadie! ¡Hombre, 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 no gané a nadie! ¡Latrás, lástima! ¡Latrás, güey! ¡Súmanse, súmanse, súmanse, súmanse! ¡Sí! ¡Yúdame, perro! ¡Déjame la piedra! ¿Quién se subió? ¿Y Leonidas? ¡Lyonidas! ¿Qué hiciste? ¡Dios putito! O sea, fue el Leonidas a la derecha ¡No, güey! ¡Me están dando, me están dando! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡No mames! ¡Más para allá! ¡Eres a un salitá, güey! ¡Me está dando, güey! ¡Kender! ¡Áhá, ayúdame, ayúdame, no mames! ¡Déjame, guay! ¡Voy por ahí! ¡Lástima! ¡Exacto, coño, coño! ¡Cabrón! ¡Ven acá, güey! ¡Más para mi carro! ¡Más para mi carro, güey! ¡Sí, mamá! ¡Gay! ¡Estaba a dos centímetros de pie! ¡Y se debe regresar el carro ¡Y llegar a mi noche! ¡Delante, derecha! ¡Se fue el problema! ¡Déjame, ya hay problema! a la izquierda enfrente tienes uno en el árbol si es esta tocadisimo wey ahi luego luego en el árbol de la piedra si 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 user disconnected from your channel ahi esta ahi esta y luego le das a hijo de su puta madre mira ahi viene una troca de atras wey si 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 les voy a meter a este carro si ya no sirve eh wey buenisima buenisima falta el de piedra si wey lo mas queda ese wey vete compañero hay que rush a los dos o si quieres lo mato yo no mas lo quieres matar lo puedo matar facil si es te meto a granada te meto a granada oh mami este wey le mete doble tap wey le pegue una de dos gg ese piecey bitch como se murio el primero porque no mas esta la primera kill la primera kill es una larga larga triste historia se lo mostraré en el proximo capitulo mi nombre yo me pego y yo me voy suscríbete dale like tambien perro cachao que coraje por favor mira wey te voy a decir no mas que te quedes caer ahi vamos deja de gastar la gas wey junto con la que te quedes caer y así y así